España es uno de los países más influyentes tanto del Festival de Eurovisión como del extinto Festival OTI. Hoy haremos un homenaje a los ganadores españoles en ambos festivales. Para este video cuento con la participación de un videoblogger y eurofano español que seguro muchos de ustedes conocerán por su canal Random Spain Blog. Iván, cuéntanos un poco más de ti y de tu canal. Pues bueno, por supuesto, antes que nada agradecerte, dejarme participar aquí en tu canal, en este video. Y por supuesto, como bien dices, soy un gran apasionado del Festival de Eurovisión. Me encanta desde hace muchísimo tiempo. Sí que conozco bastante bien la trayectoria de España en el Festival de la OTI. Ha sido un país que casi siempre ha quedado bastante bien y la verdad que es una pena que este festival se perdiera. Me gustaría que de alguna forma se retomara alguna vez porque es un gran referente para la música en español. Muchas gracias, Iván. Y sin más, empecemos con el repaso de las canciones españolas que han ganado los Festivales Musicales Internacionales de Eurovisión y de OTI. La primera victoria española fue en el Festival de Eurovisión de 1968, cuando Maciel interpretó la canción La La La. Originalmente la canción iba a ser interpretada en catalán por Joan Manuel Serrat. Sin embargo, el régimen de Franco no quería eso y quería que fuera interpretada en castellano. Serrat abogó porque las regiones que hablan idiomas diferentes y que son reprimidas por la dictadura también fueran representadas en el concurso. Sin embargo, se optó por reemplazarlo por la cantante Maciel. En las votaciones finales del concurso obtuvo 29 puntos, quedando en primer lugar, obteniendo así la primera victoria para España. Al año siguiente el Festival de Eurovisión llegó por primera y única vez a España y se realizó en la ciudad de Madrid. Ese año Televisión Española realizó una preselección abierta donde había varias canciones, pero la que obtuvo la victoria fue Vivo Cantando de Salomé. En la votación esta canción obtuvo 18 puntos, al igual que Francia, Reino Unido y Países Bajos. Al no haber una regla de desempate, se otorgó la victoria a los cuatro países, obteniendo así España su segunda victoria. Y bueno, hasta la fecha España no ha vuelto a ganar el Festival de Eurovisión. En 1972 surgió el Festival de la OTI, donde España ha obtenido más primeros lugares, siendo junto con México el país con más victorias, siendo siete en total. La primera victoria española en el OTI fue en 1976, gracias a la canción Canta Cigarra, interpretada por María Hostis. Como anécdota, al finalizar el concurso la intérprete sintió que no ganaría el festival y se retiró del lugar del evento. Al anunciarse el ganador, los organizadores fueron por la cantante, quien ya se encontraba cenando, para pedirle que regrese a recibir el premio e interpretar nuevamente su canción. Perdónenme, pero como vi que mis compañeros eran tan buenos, me cambié de vestido y me iba al hotel. Y entonces fue cuando me llamaron. Coeta de puerta adentro, espectadora dormida. Así como en el concurso europeo tenemos a Johnny Logan, Mister Eurovisión, ya que ha ganado en tres ocasiones el Festival de Eurovisión, una como compositor y dos veces como intérprete. En el Festival de la OTI tenemos lo mismo con el cantante valenciano, Francisco, que ha ganado dos veces el Festival de la OTI para España. Su primera ocasión fue en el año 81 con la canción Latino. Latino, tengo el calor de una copa de vino, quizás señor, quizás corre camino. Y de nuevo participó en el año 92 con la canción A dónde voy sin ti, de nuevo obteniendo una victoria. Para el Festival de 1993, Televisión Española seleccionó a Ana Reverte como representante, con una canción compuesta por Alejandro Abad, titulada Enamorarse. Obtuve el primer lugar de ese año. Enamorarse es sudar con tu cuerpo desnudo, amarrado a mi vera, es hacer el amor cada noche sin poner frontera. La siguiente victoria para España vendría en 1995 de la mano de Marcos Lluna, con la canción Eres mi debilidad. Y sentir el cosquilleo, el amor cuando es deseo, y el poder de tu mirada, que se pierde por mi amor a la tristeza. Ese mismo artista representaría España en Eurovisión en 1997. La última victoria de España en el Festival de la OTI fue en el año 1996. Gracias a la interpretación que Annabelle Russe haría de la canción Manos. En el año 2003 dio inicio el Festival de la Canción de Eurovisión Junior, una versión infantil del Festival de Eurovisión. España participó en este concurso hasta el año 2006. En el año 2004 fue representado por María Isabel y su canción Antes Muerta que Sencilla, obteniendo 171 puntos y por supuesto quedando en primer lugar. Esta ha sido la máxima puntuación que una canción ganadora de Eurojunior ha obtenido hasta la fecha. Actualmente España solamente participa en el Festival de Eurovisión de adultos y estaba pendiente de confirmar la participación en el Festival Junior. Iván, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de España en Eurovisión? Pues bueno, sobre el Festival de Eurojunior parece ser que Televisión Española ya ha desmentido y que por lo menos este año 2015 no volverá. Y sobre Eurovisión de los mayores, pues a mí me gustaría que Televisión Española se tomara de una vez en serio y que apostara al festival como realmente se lo merece. Es un gran escaparate que muchos países lo toma como un referente en su música, en su industria musical y España no lo está haciendo, están mandando canciones que nada representan al panorama español musical y eso es algo que le está pasando factura como estamos viendo año tras año. Así que a mí me gustaría que Televisión Española se tomara por primera vez en serio el festival, que mandara a un artista que realmente tuviera fuerza y que quisiera apostar de fuerte por una canción muy buena e intentar llegar a los puestos más altos, pero bueno, eso es algo que no se sabe. Yo por ahora soy pesimista y creo que no lo vamos a ver en muy poco tiempo. Bueno, eso fue todo por este video. Agradezco a Iván por la colaboración y por favor dinos sobre tu canal y tus redes sociales. Pues por mi parte, por supuesto, de nuevo agradecer a JP por dejarme participar en su canal y bueno, participar en este video que la verdad es que me ha gustado mucho y de nuevo pues os animo a que visitéis mi canal RandomSpainBlog si queréis visitarme por Twitter, por Instagram, pues también lo podéis hacer a RandomSpain y nada más, por supuesto me gustaría participar en alguna que otra ocasión más porque me parecen muy divertidos estos videos y sé que a mucha gente le gusta así que yo encantado de volver a participar y nada más, un besito a todo el mundo y muchas gracias por esta colaboración. Muchas gracias por ver este video, los invito a suscribirse a mi canal y al canal de RandomSpain, dejaré los enlaces en la descripción. También pueden darle like a este video si les gustó y pongan en los comentarios cuál es su canción favorita de España de Lottie o de Eurovisión. Yo las veré en el próximo video.